Primero que nada yo creo que soy una de las más sorprendidas en positivo. Todo el equipo realmente estamos sorprendidos. A mí me sorprende mucho la capacidad de entrega, la responsabilidad, el profesionalismo que de verdad demostró Jesús Alberto con este trabajo. Si bien es cierto que todos lo conocemos es por su trabajo de calidad en los escenarios como cantante, él lo que hizo fue trasladar todo este profesionalismo realmente a la pantalla también. Hicimos un trabajo muy hermoso, un trabajo con el que fluimos muchísimo. Investigación es incansable. A veces empezamos a grabar a las 7 de la mañana, eran las 7 de la noche, y cuando todo el mundo estaba recogiendo para irse, entonces él llegaba con su libreto. Vamos a ensayar y ensayamos las escenas del siguiente día. Y si podíamos adelantar las otras escenas de días que venían posteriores, pero él es inabotable, incansable. De verdad que fue una maravilla y fluyó mucho el trabajo como coach con Jesús Alberto.